La Administración Sentimiento de Todos en el compromiso que tiene con el sector educativo ha venido adelantando en el departamento los compromisos para la construcción de los megacolegios. Hoy estamos en el Colegio Integrado de IRRA, un colegio que fue demolido en el año 2017 y que el gobernador Víctor Manuel Tamayo se comprometió a adelantar las acciones necesarias, las acciones presupuestales y legales para que el colegio fuera una realidad. Hoy podemos ver que tenemos 14 aulas construidas, laboratorios de física, de química, de tecnología, canchas, elevapersonas, baterías sanitarias necesarias para atender a más de 600 estudiantes, principalmente de familias que se dedican a la minería en el corregimiento de IRRA. Este nuevo megacolegio entrará en funcionamiento en las próximas semanas en el corregimiento de IRRA porque mejores ambientes escolares es mejor calidad educativa en Rizarán.